Buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Idracon y aquí estamos en esta sección que se llama El Rincón de Gamer y conmigo me acompaña esta tarde, bonita y linda Kefren, venimos aquí a subirle el rating al canal, güey Pues bueno, aquí está Kefren que nos acompaña del canal de Gamers Chronicles ¿Sí está bien dicho? Gamers Chronicles Gamers Chronicles, porque siempre nos peleamos por eso, ¿no? Por una letra, siempre es por una letra Pues sí, entonces también detrás de cámaras tenemos a un invitado, güey Sí No hay que mencionarlo ¿Hay que tener un invitado? ¿Detrás de cámaras? Saludos, güey No, pues no te... No te ve Pues bueno, es que no le gusta salir a cámara porque es el... Dice que es guapo, güey Es guapo y es el hacker de las computadoras Ah, güey, si no les va a hackear las computadoras Si no se suscriben, güey, se las hackea, güey Es el mejor conocido en el bajo mundo como Dark Alex Entonces ahí lo tenemos atrás de cámara, ¿no? Pues bueno, vamos a iniciar con este tema, ¿qué te parece? Vale Que es las canciones que nos gustan de los videojuegos Y las que no nos gustan de los videojuegos ¿Cuáles nos marcaron? ¿Cuáles nos gustaron? Y pues bueno, vamos a iniciar, ¿te parece? Iniciamos Bueno, pues vamos a iniciar con esto Que son las canciones que nos gustan y que nos marcaron Puede ser de un juego actual o puede ser de un juego antiguo Pero vamos a hablar de algo, una canción que te haya marcado de un videojuego Que digas, esta canción sí me gustó mucho Creo que de las canciones que más me han marcado Que más me han gustado y que todavía sigo yendo hasta el tema de mi celular La canción de The Legend of Zelda El tema principal de The Legend of Zelda Creo que es una de las mejores de los videojuegos Es una canción que a pesar de que se creó más o menos que en los 80, 86 aproximadamente Pues al día de hoy que lo vuelven a sacar en los juegos actuales Sigue sonando hermosa la canción Sí, es una canción que vale la pena escuchar Y que bueno, pues ya creo que ya está con este O que esta y todo ya la volvieron a hacer Sí, de hecho Hay hasta conciertos Hay conciertos, de hecho sí Ha venido a México los conciertos de The Legend of Zelda Porque tiene una música increíble Increíble, exactamente Se ha destacado mucho ese juego por sus canciones Muy bien ¿Y así? A mí en lo particular La primera canción que se me viene a la mente Y que me ha gustado hasta la fecha El tema de Double Dragon O sea, es un tema, una canción que Le han hecho también ya varios juegos Y que esta canción, donde la escuches Dices, es de Double Dragon Y a mí en lo particular me gusta esa canción Me fascina Y pues bueno, es una característica especial Este tipo de rolas Que de hecho también si lo buscas en YouTube Y hay gente que hasta le tocan la guitarra Y en los instrumentos No, no le han hecho conciertos Como The Legend of Zelda Pero pues es una canción que vale mucho la pena Este mencionar Porque es específica de este juego Te llama la atención Y es difícil que haya juegos Que de inmediato que escuches la melodía Te transportan a ese juego Exacto Y sobre todo el día de hoy Es muy cañón encontrar que haya juegos así Creo que los juegos que encontramos O que nos recuerdan a esas tonalitas Son regularmente de nuestra infancia ¿No? Sí, 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 sí Porque, bueno, yo creo que también son Porque son canciones que marcaron Que hicieron historia, ¿no? Que hubo un antes y un después De estas canciones Yo creo que sí Pero bueno, ¿alguna otra que quieras mencionar? Por ejemplo, de Mega Man También este es un tema Que lo escuchas y dices Esto es Mega Man, güey Bueno, si hablamos de Mega Man No podemos dejar de mencionar Super Mario Bros La canción de Super Mario Bros Cualquiera No sé si las generaciones Dudo mucho que las generaciones actuales La ubiquen Yo digo que sí, güey Es que es Mario Bueno, es Mario Pero todos los de la vieja escuela Ubicamos la canción de Mario Bros Desde el primer de Mario Bros Hasta la fecha La ubicas, ¿no? Y es Mario Bros No dices Es el tema de Mario Bros Es Mario Bros Una canción que se merece estar Mencionada por nosotros Y por cualquiera Que se dedique a los videojuegos De la vieja escuela También el de Street Fighter ¿El Street Fighter también? También tenía su melodía Pero como que ya se quedó Un poquito rezagado Más bien por las enteras Como que las enteras Han intentado renovar Ese soundtrack Y la verdad No les ha quedado tan épico Como el del 2 Exactamente El del 2 Es el soundtrack Que tiene que tener Esquipo Exactamente Lástima que no lo respeten Algunos desarrolladores Sí, exactamente Pues bueno Eso en cuanto a las canciones Que nos gustan ¿De Metal Slug? ¿No mencionarías nada? ¿De Metal Slug? Perdón, perdón Tiene buenas rolas Buenas rolas, sí Pero se me fue ¿De Metal Gear? No, Metal Gear Esta también Tiene temas increíbles Bueno, la canción principal Del primer juego Está muy buena En verdad Escúchenla Y hay un tema Que es como de acción Que también está muy padre En cuanto al 3 Tiene un muy buen Bueno, digamos Opening Muy buen tema de opening Aunque ya traduciéndolo Sí es una canción Muy extraña Pero aún así Como que nos transporta A ese tipo Mundo tipo James Bond O sea Es más o menos Ese tipo de rolas Que como que te marcan Ok Yo te mencioné Metal Gear Porque pues en mi caso Pues mencionaría Los temas de Splinter Cell La primera que es este Browning the Play Algo así De Play No me acuerdo De Metal Metal Slug Se llama De Splinter Cell Así se llama El grupo De hecho Al metal No sé qué Pero no quiero ponerlo Porque ya sabes Que el YouTube Se pone en especiales En el El copyright En el copyright Entonces no la voy a No la voy a poner Pero pues quiero que la busquen Que no se ensuburen Que no se ensuburen No Me caigo lo YouTube Nomás por eso Entonces Vamos a Quiero mencionar Esas canciones Y que después ya también Hicieron un pago Para hacer sus propias Este Su soundtrack Pero pues ya Sus canciones Como que después del 2 Como que ya no No fueron No fueron No están tan épicas No son tan épicas Pero pues así es Pues bueno Esto en cuanto a las canciones Que nos gustaron Ahora vamos a las canciones Que no nos gustaron Que no nos gustaron Y bueno Mientras A las canciones Que no nos gustaron ¿Cuál? Así que digas tú Esta la odio Este sí Tanto como odiarla Odiarla No Pero si hay juegos En los que hay Temas Que no quedan Como que acorde A lo que estás viviendo Dentro del juego Me acuerdo por ejemplo De Sonic Heroes Que para mí Ese Sonic Tiene un soundtrack Increíble Pero si hay Algunas escenitas Donde si llega A fallarte El soundtrack No como que la música Es como que no No va Y que así El nombre de las canciones La verdad No te la debo Porque como digo No son canciones Que me gustan Como para sabérmelas Pero si hay Temitas así Que dices No wey Así como que no va Me pasó exactamente Lo mismo Algo así similar Con los temas De este juego De Castlevania No me Ahorita no me acuerdo Si fue el 2 o el 3 Pero igual Como que las canciones No tenían nada Que ver con el juego Porque es un juego Oscuro Un juego de No quiero mencionar Que era de terror Pero si así Con esa atmósfera Ajá De terror Porque sale El hombre lobo Sale Frank Sale varios Así Y ese tipo Y las canciones Son como que más Pues si le quieren dar Un toque así Tenebroso Pero al final Dice Chale Parece que estoy Escuchando la canción De Mario Bros Y pues bueno En cuanto esto Al Castlevania Pero una que si Odio Odio Y ya está Me retumba el cerebro Cada que Veo ese juego Escucha esa canción El de Tetris Me desespera Me desespera Esa canción Me estresa La odio Y espero no volverla A escuchar más Aunque de repente De repente se te sale Ay Si Pero es una canción De las que más Sé de los videojuegos Y como dices Tú hay juegos También que no Que tienen canciones Que no son No están diseñadas Como para el juego Como que las metieron A fuerzas Exactamente Hay juegos como Final Fantasy No me acuerdo Si fue el 7 o el 8 No recuerdo cuál Que también su soundtrack No tenía Como que no tenía Relación con el juego Entonces pues si Estamos ahí peleando Pero es como que De cuestión de gusto ¿No? Quizá a alguien Si le gusta ese soundtrack Que a nosotros no Pero pues Pero como es el rincón Del gamer Es nuestra opinión Opinión y nos vale Güey Lo que yo pienso Exactamente Así debe de ser ¿No? Cada quien tendrá Sus canciones Sus canciones favoritas Yo tengo las mías Esto es un universo Y cada quien Tiene sus canciones Exactamente Pero pues bueno Esto en cuanto a las canciones Las canciones Sale pues Bueno Ahora otro tema Que queremos hablar Es la evolución De los videojuegos De los videojuegos De los videojuegos No De los empaques De los empaques De los videojuegos Si porque ya dije Nos vamos a clavar De lleno en eso Nos vamos a llevar 20 horas Eso es como para podcast Exactamente Vamos a tener una transmisión En uno de 24 horas De la evolución De los videojuegos Fácil 24, 32 horas Eso yéndonos cortos Yéndonos cortos No vamos a hablar De los empaques De los videojuegos Vamos a tratar De hacerlo corto No vamos a mencionar Todas las consolas De todas las generaciones Sino algo Sino como las características Más o menos Básicas Exactamente Para que no digan Ay es que me faltó Tal consola Ay es que me faltó No Las que nosotros Más o menos ubicamos Que fueron Tuvieron alguna marca Por ahí Y bueno Vamos a empezar Con la básica Saltándonos al Atari Vámonos con el Nintendo O el NES Con la NES Que fue la que Que desarrolló Revolucionó Toda la industria Del videojuego En particular Sus empaques Que eran sencillos De cartón Su cartucho Que era de plástico Y aparte Venía con folletería Con su instructivo Que ahora Tristemente Ya no los tenemos así Pero bueno Yéndonos a la NES Como dices No era una cajita De cartón Básica Donde venía El arte del juego Y por atrás Bueno te explicaban Más o menos De que trataba Venían algunos screenshots Y la NES Estaba muy padre En ese entonces No era la gran cosa Pero Estaba muy padre Abrir tu cajita Y tristemente Siendo sinceros En aquel entonces Ya la verdad Si tiraban las cajitas De los juegos Que antes Ahorita si Yo digo No mames Como llegué a hacer eso Pero si en aquel entonces Lo que me interesa Es el juego Y a jugar Me gustaba Fíjate que me gustaba Hablando de eso Estas cajas Que venían con un instructivo Que te decía Tal botón Para saltar Y prácticamente El Nintendo Nomás tenía dos botones Aparte del pad Tienes dos botones Y aún así te decía Que el botón A Servía para tal cosa El botón B Servía para otra cosa O la combinación O la combinación De ambos Servía para tal cosa Entonces era Me gustaba mucho Ver primero el instructivo Y después meterme al juego Cosa que luego No hacemos con algún aparato En específico De hecho yo soy muy al revés O sea Yo primero juego El juego Ya si veo que hay algo Que se me complica No entiendo Ahí si ya recorría El instructivo No yo siempre Me gustaban los instructivos Más por las imágenes Y ahora Me vas a regañar A ver a Tommy Porque yo en vez de tirarlos Agarraba esas imágenes Las recortaba Y van para el cuaderno La portada del cuaderno De la escuela Y bueno Si se duele perderse Ya después pensándolo Y dices Híjole Qué tonto Pero bueno Pero bueno Eran otros recuerdos Ver esos tipos de instructivos Alguno que Bueno me acuerdo Bueno yo no tuve Pero pues un juego Que me latió Bueno he visto En edición física Pero que está muy caro Es The Legend of Zelda En el que traía un mapa De todo el mundo Este Y dentro del juego Bueno o sea Como incluido en el juego Lo que ahora Vienen como ediciones especiales En aquel momento Era la edición regular Del juego Sí Eran cosas que te regalaban Este Mapas Este Calcomanías Y por qué cosita Venía algo especial Que te hacía Este juego Vaya Que lo hacía mágico O sea Porque no era solamente Tener el juego Y poderlo jugar en tu consola Sino que si salías Con tus padres No sé En el carro Pues ahí te ibas viendo Tu mapita De que Ay mira me falta esta zona O Esta ya la busqué Pero creo que me faltó Pasar por aquí Y pues bueno Son cosas que Al día de hoy Pues los juegos Ya no te hacen vivirlo ¿No? Sí ya te quitan Esa magia Pero bueno Eso en cuanto al mes Nos saltamos al Super Nintendo ¿No te parece? Que era una capita Ya en vez de ser Este vertical Ajá Ya era en horizontal Y horizontal Y un poquito más gruesa Ajá Y bueno eso también Tenía lo que hiciste tú ¿No? En la parte de atrás Screenshots De que se trataba el juego Cuantos jugadores Ya venían en esos juegos Ya venían ahí por ahí Este Las edades ¿No? Que si no las No estaba la RCB Dicho a partir de Lo que fue Super Nintendo Inmortal Kombat Que fue que por ahí En 92 93 Ya se empezó a hacer Esto de la SRB Que es la clasificación De los juegos Ya por edades ¿No? Pero antes de eso ya O sea si venía O sea siempre han venido Pero no como O sea no en específico Con esta clasificación Venían por edades ¿No? De 1 a 9 años Este juego dedicado Para niños De tanta edad ¿No? Y así Pero ya a partir De Mortal Kombat Comenzamos tú Pues ya Se fue esta Esta clasificación Y bueno Y bueno Esos juegos Me gustaban Porque ya venían Aparte con historietas ¿No? Del juego De los personajes Este De excepción De cada personaje Como era Inclusive venían Algunos con su edad Donde vivía Y todos Y me gustaba leer Esos Este Instructivos O historietas Porque te daban Un plus del juego No nada más Era el juego Sino algo Como dijiste tú Hace un momento Algo fuera del juego Que te podías Llevar a la escuela Que no sabíamos inglés Porque en ese Todo aquí Era inglés Todo lo que nos llegaba A América Bueno Bueno si es México y Sudamérica Y demás Todo venía en inglés ¿No? Porque venía de Estados Unidos Exactamente No sabías inglés Pero te la Tú te imaginabas O te interpretabas Como podías la historieta ¿No? Que no sabías inglés Entonces era algo Muy padre en ese entonces Y aparte pues ya te regalaban Como que los llaveritos Así Detallitos pequeñitos Pero te los regalaban Cosa que hoy en día Pues te dan Nada ¿No? Por ediciones especiales Por ediciones especiales Y te mencionamos Por qué las ediciones especiales Y bueno También me acuerdo Que en aquella época Contemporáneo Del Super Nintendo Estaba la Genesis Así es En la cual Sus cajitas eran Tipo VHS Oh ya Bueno esas cajitas Cuadradas grandotas Pero traían adentro El juego del Genesis Y era de plástico De la diferencia De las de Super Que eran de cartón Esos ya venían en plástico Así para guardar Todo tu cartucho Y todo eso Típico Hagan de cuenta Como que el típico Fresa Bien elitista Bueno los de Genesis Yo nunca tuve Genesis No yo tampoco Pero así me los imagino Pero bueno Eran muy También muy Muy destacables Y muy rescatables Esos empaques De esa consola Del Genesis Y bueno Vamos tratarnos ¿Qué parece En el 64? La época del 64 Y la Play La Play Que ya hubo una evolución Y ahí fue Donde ya todo Se vino Empezó como en picada En cuanto a los empaques Bueno un poquito Más adelante Pero sí A partir de ese Entonces como que sí No le metían tanto Ya como que fue empezando La degradación Yo digo que fue De la degradación Allí de los empaques Y bueno La del Super Nintendo Pues era muy parecida Perdón La del 64 Era muy parecida A la del Super Nintendo Ajá Eran casi iguales Casi iguales Pero ya empezaron A hacer un poquito Esto de la folletería De hecho todos los Todos los de 64 Que yo recuerdo Al menos todos los que tuve nuevos Todos sí venían Con su instructivo Pero ya venían En blanco y negro La mayoría De hecho fíjate Que no Los de Nintendo Siempre venían A colores Sí Siempre venían A colores Si no mal recuerdo Porque vi dos Tres juegos de ahí Y sí vi que ya Tenían folletería En blanco y negro Ya lo que he visto Más que son Tenían publicidad Más que otras cosas Este Pero también O sea Como que no No quería dejar Perder eso Que le daba A sus Este Seguidores Era De las historietas De las folleterías Los instructivos Todavía los Lo respetaba Pero En este caso Ya había Ya había una nueva Consola en el mercado Que era el Playstation Y Playstation Cambió rotundamente El empaque El empaque Era totalmente diferente Porque era el empaque De un CD Exactamente Y ahí ya no podían Meter Bueno Si podían Algunos juegos Te lo metían En lo que era La portada Del CD Te metían Lo que era Instructivo Obviamente No puede ser Un instructivo Muy grueso Exactamente Era una cosita Prácticamente De nada Que te la metían En la portada Y pues eso Era Prácticamente Era todo Ya no había más Lo que Los que ubican Los CDs Saben que nada más Era el CD El juego Que era Obviamente el CD Y pues lo que estaba Detrás de la Lo que se llama Contraportada La contraportada Y nada más No podíamos ver nada más Como nos lo venía ofreciendo En este caso La compañía de Nintendo Y de ahí ya nos podemos Saltar ¿Qué te parece? El Play 2 El Play 2 Gamecube Y Xbox Que pues era muy Muy similar Porque todos ya manejaban Más o menos El mismo diseño El mismo formato El mismo formato De CDs Algunos cambiaron En el caso A lo mejor De Nintendo Pero Este Ya todos eran así Prácticamente Cajas De DVD DVD Pero que tampoco Te permitía meter mucha Más bien como que Ellos ya no quisieron ¿No? Porque ahí en estas cejas Sí se podía Pero ya como que Los desarrolladores Ya no quisieron Pues fíjate que A mí todavía en Gamecube Este Me tocó que todavía Trajeran el instructivo A color Bueno yo tenía Mi primo Que tenía Playstation 2 Este Y de hecho En el juego Sonic Heroes El que mencioné Ahorita en la de las Canciones En ese juego Mi instructivo Venía a color Y en el En el de él En su versión de Playstation Venía en blanco y negro Güey O sea que sí Decías Que chido que yo Todavía sigo en Nintendo Y me llegan los instructivos A color Sí ya ya Pero sí A partir ya Los últimos juegos Ya venían así Prácticamente con nada Sí ya ya venían Sin nada Y si venían Ya eran en blanco y negro Y unas ojitas Bien chafas Esto en cuanto a esta generación Después nos saltamos A lo que es Xbox Xbox 360 Playstation 3 Y Wii Ya obviamente ya eran cartuchos Igual de formato DVD Puro DVD Con su cajita estándar Y nada más El único que cambiaba en Playstation 3 Que como ya empezaba a usar Blu-ray El empaque obviamente del Blu-ray Es más chiquito Más chiquito Más delgado Y más chiquito Y lo único que a lo mejor Rescataba Y que surgieron Lo que hicieron los desarrolladores Para partirnos el alma Fue crear las ediciones especiales Benditas ediciones Donde aquí Si querías comprar el juego Con cosas extras Mapas Historietas Algún detallito Un llavero O cualquier otra cosa Que pudiera ofrecerte el juego Tenías que pagar más Casi el doble Si no es que más del doble De lo que te costaba el juego en sí Para poder obtener Estas características Que antes eran De estándar Exactamente Y se nos pegó En cuanto al Wii Que nos podías mencionar Como venían En Wii ya también Era de que Eran muy raros los juegos Que venían con el instructivo Yo me acuerdo por ejemplo De Smash Bros Venían con el instructivo The Legend of Zelda Y Super Mario Pero eran juegos de Nintendo Juegos first party O juegos hechos por Nintendo Los que venían así Juegos extra Que venían prácticamente Con el papelito de Ve el manual electrónico O ya con una hojita Con uno con tres Donde nada más Te venían las políticas Del juego Que si lo usabas Precaución de no sufrir Epilepsi Típico Y bueno ya por último Para no prolongarnos Venía la generación Del Xbox One Y en este caso Playstation 4 Que pues igual Era una cajita De tamaño Formato de Blu-ray Pequeñita Y pues bueno Siguen dándonos Nada Ya no hay folletos Se acaso una publicidad Publicidad exactamente Se acaso Y nada más Igual si quieres Es un instructivo Pues una edición especial Y lo que nos pega Aún más Que ya no es nada más Es una edición especial Sino que ya es la ¿Qué? La Premium La Deluxe La Deluxe Premium Call Deluxe Si nada más quieres Folletería Sería la Premium La versión especial La versión especial Si quieres con algún artículo Sencillo Premium Y si quieres con algo más Deluxe Así nos vamos O sea algo que Ya las compañeras Y fíjate que ahora Bueno como decía Las ediciones especiales Ahora lo que te traen Antes te traían No sé Este Como dices El llaverito La figurita Ahora te traen Pero DLC No te traen Ni siquiera Algo que puedas tener Algo tangible Ya es puro Electrónico Es edición especial Pero trae el DLC Trae un mapa extra Trae el mismo personaje Pero con un revestimiento Así como En eso que va a cambiar Mi juego Mi experiencia En el juego Nada Pero pues bueno Nos dejamos engañar Por esas cortinas De humo Que nos ponen Los desarrolladores Y ya por último Y por acabar Que yo creo que ya va a ser El futuro de los videojuegos El futuro Para allá vamos Tristemente para allá vamos De hecho ya también La consolita de Nintendo Ya lo mencionó De hecho pues desde Wii Están con ese formato Pero no está Como que tanto peso Como yo siento que ya Switch Y las siguientes consolas De Xbox y Play Van para eso Lo estamos viendo ahorita Con la PC Lo estamos viendo Exactamente ¿Y de qué estamos hablando? Pues de los juegos ya digitales Los juegos digitales Ya no va a haber cajas Ya no va a haber discos Ya no va a haber Un formato tangible O físico Que puedas tener Para comprar tus juegos Simplemente lo vas a pagar En líneas Te va a descargar Tu consola En tu computadora En tu celular Como fue Yo creo que fueron los celulares Lo que lo pusieron de moda Pero bueno Y tan tan Eso es lo único Que vas a tener de tu juego Y si quieres alguna versión Premium o extra Pues va a ser igual Puro contenido digital Y fíjate que Ahorita que lo mencionan Creo que fue Resident Evil La última versión Que en la edición especial Ya no te traía el juego No Ya o sea Era en la edición especial Que creo que traía una figurita Y DLC Pero no te traía el juego No recuerdo bien si fue Resident Evil Creo que si fue Si por ahí me corregieran En los comentarios Pero ya una edición especial Que no te traiga el juego Wey Hasta donde estamos llegando No Si ya están viendo mucho Mi contrasecciones O Lo que surgió de mi contrasecciones En los videojuegos Se estaba volviendo Como que el comercio De los desarrolladores Ya nos están En vez de concentrarnos A los jugadores Nos están Explotando Explotando Sacando más Sacando todo lo que pueden Por donde pueden Y pues bueno Es algo triste Y ya me dio coraje Ya me dio coraje Ya vámonos Pues bueno Mi querido Efren Gracias por invitarme Esto fue la sección De El Rincón del Gamer Y Les menciono tu canal Bueno pues ya No olviden Pasarse a mi canal Que es Gamer Chronicles MX Y también Por ahí a Guadrara Hay mucho contenido Y Draco Nos está apoyando En ambos canales Así que Dense una vueltecita Y si les gusta el contenido Pues no Dejen de suscribirse Sale pues Pues aquí estamos Ya escucharon Vayan a Gamers Chronicles Y vayan a Guadrara Muy buen contenido Para los que les gusta el anime Para los que les gusta videojuegos Para los que les gusta videojuegos Pero yo creo que En el Nintendo Un poquito más También hay tutoriales Muy buenos Y pues bueno Ya escucharon Es muy buenos canales Ambos Y pues bueno Vamos a No dejen de suscribirse aquí Voy a estar participando Este En muchas secciones Como El Rincón del Gamer La Taberna Y todo lo que me invite El buen Nidracon Aquí estaremos Una vez que eres bienvenido aquí Sale Despídete Mi querido Kefra Yo soy Kefra No olviden suscribirse Compartir Comentar Y Play Now Felices Juegos TINRE TENRE 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 TEN